Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. La avaricia es uno de los pecados capitales y a eso apuntaron los socios del canal 1 previo a la adjudicación de su concesión para el funcionamiento del nuevo canal. Y como es uno de los pecados capitales, fueron por lana y salieron trasquilados. Sí, ayer canal 1 tuvo los índices de audiencia, uno de los peores índices en cuanto al rating se refiere. CMI 0.6, el sultán, la misma puntuación. Lo único que salva el prime del canal 1 es Guerreros 1.3 la noche del 30 de octubre. Y las cosas siguen cada vez peor allí en ese canal. Fíjense que ya recientemente Yalena Jacome ha renunciado a la presentación de Noticias 1 Mediodía. Y según ella, para cumplir nuevos retos o labores familiares. Por el lado mío, pude conocer de primera mano que no se trataría de ese el motivo por el cual salió Yalena Jacome del canal 1. Al parecer, le habrían comunicado que el noticiero de Mediodía de Noticias 1 llegaría a su fin muy pronto. Y así está también tambaleando el noticiero de CMI de Mediodía de lunes a viernes. Entonces, ¿qué está pasando? Allí nuevamente ya hay nuevo presidente. El señor Ramiro Vendaño asumió el pasado 29 de octubre la nueva presidencia del canal. Y que pretende recuperar los índices de audiencia en materia financiera, en materia comercial y todo este tipo de áreas en las que se mueve el canal. Pero más allá de eso, el señor Ramiro Vendaño llegará a Canal 1 principalmente a cumplir la misma función que le fue encargada a José Roberto Arango en RCN. Y en materia de programación, ¿quién estará? Porque por un lado de RCN, el que estaba en la programación, a cargo de la programación, era el señor Paulo Lacerda Phillips. Que a propósito, ya el 30 de octubre, hacia ayer, asumió la presidencia como tal del canal. En Canal 1, el programador seguirá siendo el señor Arteaga, ¿no? Que cosa de buen prestigio. Eso no se le quita por ser uno de los programadores más sobresalientes de la industria televisiva en América Latina. Ahí levantó a Latina de Perú, levantó a Guapa en Puerto Rico, pero no necesariamente tenía por qué levantar a Canal 1 con su llamada propuesta anti-espejo. Y es que, como dice el dicho, los doctores o el doctor también se muere. Y eso es lo que está pasando exactamente con el señor Jimmy en Canal 1. Entonces, los socios de Canal 1 fueron por lana y salieron trasquilados. Pecaron por inocentes previo a la adjudicación de la concesión. Prometieron que iban a tener por lo menos el 80% de producción nacional en todas las franjas del Canal 1. Actualmente vemos en el 70%. ¿Dónde está el otro? Y que iban a tener también, pues, puro shows en vivo en su mayoría. ¿Dónde están? Ahí está solamente acá entre nos y Guerreros. Y, bueno, los noticieros, más nada. Creo que el Canal 1 debió negociar con la ANTV, ¿sí? La opción de, por lo menos, disminuir el 50% del mínimo de producción nacional en el Prime e incluir enlatados para poder solventar la crisis que tiene. Porque no produce, no hay dinero para producir. Y esa es una de las falencias que tiene el canal actualmente. Ahora bien, por los lados de RCN, el señor Lacerna Phillips tomó la primera medida y dijo, el concurso nacional de belleza no será transmitido por RCN. Ya hace un mes les tocó transmitir el certamen de urgencia para elegir la representante al próximo Miss Universo. Entonces, RCN no tiene presupuesto para emitir un nuevo evento de esta magnitud y trasladarse desde Medellín hasta Cartagena. Ahora van a lanzar ya José de Egipto para el Prime, la apuesta, ¿no? De los fines de semana. Vamos a ver cómo les va. Ya creo que la RCN está apostando un poco a cambiar la estrategia con la que vienen compitiendo con Caracol. Por ejemplo, aquí a Caracol ya no se le puede competir de tú a tú. Hay que presentar nuevas propuestas y nuevas apuestas en horario y programación. Y Caracol estrena ya desde este fin de semana. La nueva franja toma el control los fines de semana, ¿no? Esa era la cereza que le faltaba al pastel para que Caracol arraste con todas las franjas. Love Divina, Tony LaChef y Chet Hunters, un nuevo formato que traen ahí enlatado desde Nick. Y bueno, para cerrar esta última doyó columna, más reciente, ¿no? Aquí está la propuesta que lanzamos esta semana para el nuevo canal 1, en especial para el señor Avendaño. A ver si mira aquí un poco y toma algo de aquí libremente, sin ningún compromiso. ¡Gracias!